¡Ey! Vámonos con el Vaya Fiesta Arroba Grupo Risa Cope ¡Ey! Hola, hola Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Estás bien? Muy bien Buenas noches Juanma Bueno, ya sabéis que estamos Buenas noches Hola Miner Hola Es tu último Vaya Fiesta de soltero Es mi último Vaya Fiesta de soltero ¿Te casas pasado mañana? Me caso el sábado ¿El sábado o viernes? Sábado, sábado Sábado, sábado Sábado a mediodía Hemos puesto la hora el sábado porque yo creo que era Tebas Hola, buenas Sí, sí, no, yo he puesto la hora de la boda Además, quiero decir una cosa Porque ha habido muchos oyentes que lo han preguntado Es calle Valenzuela, número 1, Madrid, 28-0-14 Cualquier tipo de regalo, yo estoy encantado de recibirlo Pero reunida la Liga de Fútbol Profesional Hemos puesto la hora porque es por la mañana Es por el mediodía Para que... Entre victón Oye, no me creo que no vayas a actuar en tu propia boda Cantando por Julio Iglesias He actuado en las bodas de todos mis amigos Pues que yo a la mía quiero estar relajado Cooper, pon algo de Julio, hombre Que arranca algo de Julio No, que yo quiero estar relajado Ya sabes quién se la va a comer ¡Oh! Por favor, Julio 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 Me estoy mojando ¡Ay, mi madre! Dale, 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 dale No, no, no No me lo dejes así, hombre Por favor ¡Oh, enorme! Pon otra, pon otra, pon otra Otra Que no me la seque Sí, por favor Oye, vamos a hacer todo el rato esto Solo una más Tenemos un programa aquí Escúchame una cosa Y la que estamos organizando Porque yo me has dicho ¿Va a ir de la morena? Pues sí, estamos ¿Va a ir de la morena? Hombre, hombre, vamos a ver Ya tenemos la cabra del pilón Mira, escúchame Vamos a tirar la cabra del pilón Pero es de goma Y la cabra, ¿eh? Y vamos a tirar... Hay mayoretes Hay pasacalles Y va a haber una actuación De un artista nuevo Hay un artista nuevo Que actúa en la boda de Miner Eh, Juanma ¿Esta te la sabes? Ahí está Es que tiene otra vuelta De aquí ya me voy Dices que actuar en tu... Me voy a venir arriba ya Sí, 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 por favor Sí, sí Julio, Julio, Julio Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco Y amo así la vida Y tomo de todo un poco Vamos arriba Sí Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Bebo y olvido Ay Mujeres en mi vida Que me quisieron Pero he de confesar Que otras también me hirieron Pero de cada momento Que yo he vivido Saqué sin perjudicar El mejor partido Ay Y es que yo Cuando a la vida llamo al amor Soy un trubán Soy un señor Algo bohemio Y soñador Bueno, bueno Qué maravilla Yo te digo una cosa Si yo estoy invitado a esa boda El novio canta así Por culo eclesial Y no cantas Es una vergüenza Tienes cuenta Todavía estás a tiempo Sí Pero yo si cantas voy Si cantas así tres canciones Bueno, es que es una pasada Hombre Pues nada, venga Una pasada ¿Te vienes? Sí La cantidad de artistas Que vienen en la boda Porque yo Venga Vamos allá Juanma, viene uno a cantar Que es de la voz Kiss Mira Sí, sí, sí Que se llama Es Emilio José Vídeo de un Vídeo Vídeo colgado por Jesús Moreno Jugador de la selección española De rugby Víctima del grupo Risa Recuerden aquí La pasada semana Con la llamada del otro chenique Colgó este vídeo Jesús Que tenemos que hacer la maleta Que nos tenemos que ir ¿Y eso? Los cabrones de la copa La que has liado, tío ¿Qué te ha pasado? Que se han liado de mí, tío Que no puedo Hola, amigo del partidazo de la copa Súper gracioso Me lo ha pasado súper bien, ¿vale? Que no, que me veo yo mucho, ¿sabes? O sea, que no Sin rencores y sin nada Que no Jesús, ¿sabes? Que mi hermano es abogado Es que vamos Lo voy a sacar hasta los cuartos Bueno, nada, eso Un abrazo Que tengo que montar Un pequeño juicio No está mal, ¿eh? No está mal No está mal, no está mal Un abrazo Fútbol Sala Un abrazo Cope de España El deporte de moda Cope de España Ahí estamos Audio de unas imágenes en Twitter De la Liga Nacional de Fútbol Sala ¡Pauti! Extracto de la charla de José María García En el vestuario del Inter Movistar Antes del comienzo de la semifinal Venga Queremos Sabemos Podemos Es obvio No bajas los brazos Nadie Y si un compañero ve a alguien Bajar los brazos Tiene que ir a por él Pero mostrando Lo que nosotros somos Nadie os arrega Sois el mejor equipo en el mundo Sois el equipo más laureado Eso no ha tocado en una tumbola Eso se ha tocado Sufriendo en el campo Jodiéndolos en el campo La soberbia Mata La confianza Hunde Ni estamos muertos Ni lo vamos a estar Ni estamos unidos Ni lo vamos a estar Dependéis de vosotros Ahí estamos Sí señor José María Enorme La soberbia Mata La confianza Hunde Ah, hunde Hunde, exactamente Yo sé que el entrenador Tenía preparada su charla Pero a todas por saco Hablo yo Onda cero El transistor Jueves La final fue Inter-Movistar Contra Jaén Esa fue la final Esa fue la final Con qué equipo iba Roberto Gómez Me gustaría mucho que Inter Ganase la Copa de España Por García, claro Soy de Inter Nosotros somos del Jaén Pues me gustaría que la final La jugaran El Jaén Contra Inter-Movistar Y ganase El Inter Porque yo soy de mis equipos Y acabo Bueno Queda claro Iba con el Inter-Movistar Roberto Con el Inter Con el Inter Bueno pues Lunes en el transistor Recuerden Ganó Ganó el Jaén A ver qué dijo Homenaje al Jaén De Fútbol Sala Y sobre todo Tú dijiste que ibas con el Movistar Claro No, no Dije que iba con Movistar Si no ganaba Si no ganaba El Jaén Ha ganado el Jaén Voy con Jaén Onda Cero Si vosotros queréis ir ahora Con Movistar Y queréis hacer la pelota a alguien Me parece No tengo necesidad No tengo necesidad De hacer la pelota a nadie El Jaén ¿Cómo? El Jaén No es verdad Ha ganado Y además Me ha encantado la victoria No se puede ser Roberto Sí Pero si decías uno Consecuente Decías uno Y luego deciste otro Consecuestón Consecuestón Sí Eso está bien Entrevistón Eso sí Llama Fouti 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 Si a ti decían ¿Aceptas a Grana Como legítima esposa Tú que contestas? Sí Sí Esa va a ser la respuesta Oye por cierto He estado escuchando Desde el programa Angelito García Muñiz Con Ezeban Granero Me callo Que no tengo Entrevistón Totalmente Entrevistón Totalmente Cadena Cope Tiempo de juego El sábado Después del D por las palmas De este pasado fin de semana Dobarro desapareció Cerramos Riazor Palabas del imitador De Germán Demolemos Riazor Si han oído El grupo Risa A David Miner Invitando a Germán Dobarro Esto es un desastre Y hay que demoler Riazor Bueno pues De momento Demolemos Lo cerramos Pepe Torrente Hola Pepe Hola que tal Paco Muy buenas Germán como está Pues Germán Un desastre Un desastre Mira lo estoy buscando Por aquí A ver si lo encuentro No que no quiero vacilarle Con el que si hay que demoler Riazor ¿Sabes que pasa? Que él también es consciente Que la situación es Muy 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 complicada Si está por los bajos Cuidado Lleva mochila Está poniendo cargas Que no le dejes acercarse a los cimientos Ahora se ha perdido A saber donde está Dobarro Cuidado A saber si está poniendo las cargas Dobarro Yo voy a decir una cosa Juanma ¿Dónde estabas? Estaba Escondido debajo de la mesa De la cabina de transmisión Sí De Riazor Muerto de miedo ¿Por qué? Estaba Poniendo las cargas Y ojo Porque aquí El que ha dado la información El que estaba hablando El interlocutor de Paco Sí Era Torrente Sí Entre que yo estaba poniendo las cargas Y Torrente estaba teniendo la prensa Torrente Dobarro Dobarro Torrente El brazo tonto De la ley ¿Cómo es? De la ley De la ley O sea Imagínate Vamos a demoler Guiazor Tremendo No, no En cualquier momento Mega El chiringuito El pasado domingo Roncero Explota contra Forza de Alessandro Atacando el discurso del estilo Barça Comparándolo con el del Madrid Me encanta de ser del Real Madrid Porque puede con todo eso Vuestro estilo Vuestro Messi Vuestra madre que os parió Que sois la leche Todo para vosotros Porque el Madrid que es terrenal Que tenemos arrugas Que tenemos legaña por la mañana Esta es una ventosidad Porque somos humanos Que no somos perfectos, tío Y con todo eso En el mundo terrenal En el mundo de los humanos El Madrid gana Porque esto es de verdad Esto no es hablar Esto no es bla, bla, bla Que luego llega la lluvia El año pasado Y te echa pa' casa Con tu estilo Y llegan al aléctico Simeone Os he echado pa' casa dos veces Con tu estilo Pero eso con el Madrid No pudieron ¿Sabes por qué? Porque somos los mejores De los terrenales El Madrid es el mejor equipo De la tierra ¡Es que no es el Bernabéu! 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 El transistor jueves Roberto Gómez Califica así Las entrevistas De sus compañeros Nos han llegado varios correos Haciendo referencia A la entrevista del lunes A Fernando Alonso De todos me voy a quedar Con lo que Entrevistón, eh Aitor Entrevistón de David Alonso Entrevistón Quiero felicitar a David Alonso Por el pedazo de entrevistón Que hizo en Alcañiz A Fernando Alonso Roberto, qué saludos Desde el tercio tenemos Entrevistón Entrevistón A Dani Carvajal Se va apareciendo a ti Sí, sí Ya no sabemos Ahora, te lo juro ¿Estabas metido tú por el medio? Yo no, no, no A ver, ¿y entrevistón? Entrevistón O sea, es la imitación De la imitación Eso es, tal cual Lo que es Roberto El de verdad va a provocar Onda cero El Transistor, jueves Lista de Julen Lopetegui Para los próximos partidos Amistosos de España Contra Alemania Y contra Argentina Bueno, pues Roberto Gómez Tiene absolutamente controlado El asunto Sabe quién va y quién no va Mañana lista Mañana lista Venga Toma nota Mañana lista No les des todas Es la lista más importante Bueno, pero no la des No la des porque si no Te la van a copiar No la des todas Sergio Ramos va ¿Y listo? Va Carvajal va Carvajal va Jordi Alba también Jordi Alba va Iniesta No des más Iniesta no va Busquets no va Isco va Morata Asensio va Diego Costa va David De Gea va Lopetegui No ha dicho nada nuevo Has dicho una en la que te has equivocado Porque Iniesta yo creo que va a ir Quiero decir una cosa Va Morata Va Gerard Moreno Es que no tiene por qué decirlo Si él ha dicho a Lopetegui Que le va a guardar el secreto Lucas Está consultando a Google Bueno Roberto Bueno Roberto Aquí está Esta es la esencia de tu hit nuevo Para el que no lo haya entendido Atención Aquí está el nuevo hit Roberto Fauti Chomo loco En revista Si, 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 si Chulo, chulo, tú quieres el boom, te gusta el boom, te traigo el boom y a ti te va a encantar. Va, Isco, va, Asensio, va, Diego Costa, va, Sergio Ramos, va, Jordi Alba, va, Iniesta no va. Chomo Loco, va, Bosquet, no va, Morata, va, David De Gea, va, Asenjo, va, va Morata, va, Asenjo, va, Valle del Moreno, no va, Lopetegui, no va, entre Vistón, va, Morata, va, Morata, no va, Va, Morata, Morata, no va, si, 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 si. Me gusta, me gusta mucho la canción. Cope, tiempo de juego, el domingo. El oyente ganador del concurso de Maldini le pide como premio dos partidos. Maldini ya no es el que era. El ganador ha sido Rodolfo, un oyente de Valladolid. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ahí tienes a Maldini. Hola, monstruo, me gustaría el primer partido de Diego Armando Maradona con la selección absoluta en Europa y no tendrías de casualidad uno, en el año 78 de diciembre yo llegué a vivir a este país, que esa temporada y la siguiente del Valladolid se quedó en semifinales de Copa del Rey estando en segunda división cuando la segunda división era alucinante. La pregunta ha continuido la conversación, Maldini, si tienes un Valladolid-Valencia de Copa del año catapunchimpú. No, no creo, lo puedo mirar, pero yo creo que eso no lo tengo. Bueno, pues ya está. La primera está decayendo. Por mucho que cada vez le pide cosas más raras. A ver, en Tiempo de Juego, el domingo, entusiasmado Rubén Parra en la colaboración con Pepe Domingo Castaño en un anuncio de la once. La ronda de Tiempo de Juego, que mañana es el sorteo del extra del día de la... El día de papi. Papi, papi. Claro, de la once, 17 millones de euros. Papi. A ver, ¿cómo se llama tu vendedor, Parrita? Emilio. ¿Cómo le pides el cupón? Emilio... No te lo va a dar, ¿eh? No te lo va a dar. Joder, Parra. De verdad. Cuando le pone ganas es tremendo. Que se toma un café antes cuando me entera. A ver. Yo tengo amigos en la once y no se lo va a dar, ¿eh? Un oyente apaliza a Pepe Domingo Castaño por un comentario sobre quiénes llaman a teléfonos fijos para venderte algo. Ah, por los que llaman a casa para venderte cosas. Exactamente. Bueno, voy. Estoy llamando, ¿vale? ¿Y por qué no llamas a un móvil cualquiera? En vez de a un fijo. Es que los fijos... La gente ya... No, no, yo no lo cojo ya. No, pues te pego a cogerlo. Pues a ti te pego a cogerlo. Ofertas comerciales. Ya, ya. ¿Los fijos? Sí. Pues... Yo no cojo el fijo. Pues... Vamos, de hecho lo tengo desconectado ya. Yo ya no atiendo al fijo. Son todo ofertas comerciales. Curiosa frase, viniendo sobre todo de Pepe Domingo Castaño. ¿Te le ha parecido a un oyente? Señor... No nos tiene nada que ver una cosa con esto. Yo estoy de acuerdo contigo. No tiene nada que ver y aparte no me cae muy bien el oyente este que lo manda. Qué grande. No tiene nada que ver. ¡Hola, hola! El tío que más vende de España... Exacto. Se queja porque le llaman a casa para venderle algo. ¡Apate! Está muy bien tirado el tema. Totalmente. Bueno, llamada comercial que hemos recibido... En el estudio de la Grupo Risa. Nosotros tenemos un teléfono directo como el de todo el mundo que tiene en su casa y entonces cuando estamos currando de vez en cuando llaman. Entonces lo que pasa es que cuando llaman nosotros grabamos. A ver. Y entonces... Sí, sí. Me llamo. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. Buenas. Me lo soy María José de Barclay Car. ¿Es usted de Emilio Sardá? Sí. Encantado de saludarle, Emilio. Encantado, señora. Mire, es que estamos aquí en Alicante. ¿Qué tal tiempo hace? ¿Bueno? Sí, bueno. ¿Aquí están cayendo los chuzos de nuevo? Sí, hombre. No creo, ¿no? ¿En Alicante? Vale. Dígame. Nada, Emilio, solamente le quería comentar que estamos informando... Es que me ha hecho mucha gracia lo que me ha dicho de los chuzos. Perdón, Emilio. Nada, solamente le quería informar de que estamos promocionando la nueva Barclay Caroro, Emilio. ¿Usted utiliza tarjetas? Sí, tengo el Bonobús. ¿No me vale? Y la del Plus. Emilio, pero eso no me vale. Y la de gimnasio. Digo, ¿tiene tarjetas de crédito, de crédito? Ah, VIPs, el corte inglés. Vale, pues mire, con esa tarjeta usted no tenía que cambiar de banco, ¿vale? Perdón, señora. Dígame. Mi banco es que está en Suiza. Ah, ¿que está en Suiza su banco? Eh, lo tengo ahí... Ah, ¿aquí no tiene ningún banco? ¿En una cuenta española bancaria? Que yo sepa, no. Ah, ¿y lo tiene todo allí? Emilio, encantada de... Ah, no, sí, sí, perdona, tengo una cuenta, tengo una cuenta. Perdona, sí, sí, sí. Vale. La de mi exmujer, sí, sí. Emilio, ¿esa tarjeta podría vincular la tarjeta a ese número de cuenta? ¿Usted? Pues no lo sé, porque es mi exmujer, pero igual podíamos. Vale. Pues mire, Emilio, yo le comento. Así de nuevo. Cuando vayas a Suiza, Emilio, que te voy a pagar los billetes. Puede pagarlo con esa tarjeta. Sí. Y si lo meto en la cuenta de mujer, ¿se va a enterar? Hombre, pues supongo que se enterará. Supongo que sí, Emilio. ¿Y hay alguna manera de que no se entere? Pues no, si la cuenta está en nombre de su exmujer, se va a enterar seguro. Es real, ¿eh? Ah, es que es donde me trinca la pasta ella. Ah, vale, pues nada, usted vinculala con la cuenta de su exmujer y... ¿Cuál es el viaje que me iba a dar, que me ha dicho que me gustaba viajar? No, yo el viaje no lo voy a regalar, tengo un viaje. Si tiene un retraso o una cancelación del vuelo... ¿Eh? Dígame, dígame. Si tengo un retraso... No, no, retraso del vuelo. Es mío, retraso del vuelo o cancelación. Yo, usted, por supuesto, para nada. Me refiero al vuelo, total. ¿Usted compra por internet, Emilio? Sí, sí, sí. Ah, vengo del Mercadona a hacer la compra. Ah, ¿la ha hecho por internet? ¿La compra del Mercadona? No, no, no. Ah, no, digo por internet, por internet. Voy a Mercadona y lo hago ahí por internet. Ah, bueno, Emilio, pues nada, en este caso hemos tenido que atendernos, ¿vale? Que pase un buen día. ¿Cómo se llama usted? Que me ha sido muy amable. Yo me llamo María José, Emilio. Ah, mira, como al principio. Yo pensaba que ya lo habías cambiado. No, no lo he cambiado todavía, Emilio. La política nos está matando. María José, nos está matando. Que pase un buen día, ¿vale? Que tienes que hacer más llamadas, ¿no? Hombre, claro, es mi trabajo, Emilio. Y sin comer, ¿eh? ¿Qué estamos? Sin comer, ¿qué estamos? Eso es. Ah, qué barbaridad. ¿Y cómo se llama esto? Barca y Cars. Barca y Cars, es correcto. Bueno, muchas gracias, Adicante. Que pase un buen día. Salud. Bendito, eh, buenos días. Adiós, gracias. Bendito, bueno. Pues aquí todas las llamadas que recibimos. ¿En serio? En el despacho ya acabamos. Enorbe, ¿eh? Enorbe, muy bien, muy bien, ¿eh? Grande, vale, José. ¡Gracias, Miguel! Bueno, última canción de Soltero, de David Miner. Tiene que ser 30 segundos, que viene Arjona. Sí, Adolfo, Arjona. ¡Llévatela contigo, que a mí me está volviendo loco! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Menta hembra como es! Mucha experiencia que tenés para adormarla un poco hoy. ¡A la espuma! ¡Llévatela contigo, que a mí me está volviendo loco! Víctor Manuel y Julio Iglesias. Podemos hacer aquí virguerías, ¿eh? Totalmente. Oye, tenemos que hacer un dúo. Víctor Manuel y Julio Iglesias. Un día, ¿vale? Venga, ya cuando estemos casados los dos. ¿Eh? Cuando estemos casados los dos. No, pero el Vaya Fiesta de la Semana de Eurovisión. No, que nos tenemos que ir. Ha sido fantástico, ¿eh? Gracias. Gracias a vosotros. Que vaya todo bien el sábado. Gracias, Roma. Gracias a todos. Buen tiempo, adiós. Venga, dale la cacharra rápido. Vamos a darle la cacharra. Ha venido, ha picado algo rápido y se ha ido.